Esto es de mañana, buenos días para los que se suman en este momento a nuestro programa diario. Bueno, y como les decía al momento de irnos a la pausa, está con nosotros Michelle Frías, con quien vamos a conversar acerca del procedimiento, de todo el proceso, cómo anda el proceso en sí, está montado, hay algunas dificultades, si las hay, cuáles son, cómo conjurarla, bueno, todo lo que alrededor del proceso electoral que se avecina, está ahí mismo en 15 días, 18 días, más o menos. Buenos días, Michelle. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Es un placer verte. Gracias, el placer es nuestro. Buenos días. Cuéntanos, cómo anda todo por la Junta. A San Francisco de Macorí, informado de todos los trabajos que hace la Junta Electoral de este municipio. Nada, estamos aquí para presentarle a la población el funcionamiento y cómo va a poder ejercer el derecho al voto en el caso de San Francisco de Macorí, que a raíz de la Junta, la Junta emitió la resolución número uno, estableció que la demarcación de San Francisco va con el voto automatizado en esta ocasión. Entonces, estamos aquí a la disposición. Cualquier inquietud, vamos a tener la presentación del voto. ¿Cómo inicia el proceso del ciudadano al presentarse a los colegios? Primero, ¿cuántos colegios estarán abiertos? Bueno, habilitados aquí en todo el municipio, incluyendo los distritos municipales, vamos a tener un total de 367 colegios electorales en cada uno de los recintos que ya previamente cada ciudadano lo puede identificar. ¿Trescientos? ¿Sesenta y siete? 367 colegios vamos a tener instalados. ¿Y en el municipio específicamente sin los distritos? Unos 170 y algo de colegios vamos a tener en el municipio específicamente. Bien, una cosa que es interesante porque nosotros los políticos tener identificado, pero el ciudadano también, al llegar al recinto, ¿qué debe hacer el ciudadano? Bueno, lo primero que debe de hacer el ciudadano cuando llegue al recinto es identificar en el colegio electoral que va a votar. Ahí, de una vez que lo identifique, el segundo vocal va a estar en la puerta que es quien le va a recibir y le va a hacer pasar al presidente del colegio para que éste pueda leer el QR de la cédula y proceder a colocar su huella dantilar para habilitar la urna de votación automatizada. ¿Cómo identifica el colegio, el ciudadano? El colegio, en la parte de atrás de la cédula, ahí está el colegio electoral. Si buscamos nuestra cédula... Ok. ¿Va con su cédula, Amado? Sí, sí, sí. La presentación, si podemos ver en la parte superior derecha aquí, aquí está la ubicación, el número del colegio. En esta parte, el número del colegio y la ubicación del recinto de votación. Entonces, ahí el ciudadano lo puede identificar para que pueda ir ese día a ejercer el derecho al voto. Michel, el voto asistido. Primero, felicitar a Telenor y felicitar a De Mañana, Canal 10, que educa. Está aquí para educar. El voto asistido. Que yo pude observar que el presidente de la mesa asistió en lo que yo estaba ahí a varias personas. Y según la ley, son dos personas que se pueden asistir. ¿Es esto posible, es esto permitido que el presidente de la mesa pueda asistir a todas las personas que quieran? Bueno, en ese caso, Fulvio, ya la Junta emitió una resolución con relación a la asistencia en el voto de las personas que no puedan ejercer el derecho. Entonces, en ese caso, limita esa resolución a los funcionarios de la mesa para poder asistir a una persona. Ni los funcionarios, ni los delegados van a poder asistir a una persona en ese momento. O sea, una persona va a entrar de confianza del elector para poder asistirle. Entonces, esa resolución fue de las últimas que emitió la Junta estableciendo esa condición. Es decir, que la pregunta tú tenías en principio... La ocupación de que el presidente, ya esa parte, no el presidente... Ni ningún funcionario. Ningún funcionario va a poder asistirlo. En ese caso, lo limita. Entonces, le pide al ciudadano que busque una persona de su confianza para que venga a asistir. Vamos a... Y esa persona lo va a poder hacer por dos electores. Con dos electores. Una pregunta que se me pasó en la primera. Que estos 170 colegios... No, no, son 200... No, no, los 170 del municipio. No, no, son 280. Son 280 en el municipio. Ah, ok. Ah, en el municipio. En el municipio. ¿Están en cuántos recintos? O sea, unos 55 recintos electorales. 55 recintos en todo el territorio del municipio. Del municipio. Sin los distritos. Es importante, a raíz de esa pregunta, Francia. Entonces, también se establece que la... Yo creo que estaba en 72 recintos, 76. No, no, 55. Porque tenemos 109 a nivel de general. Ya. Entonces, es importante, Francia, aclara, que la demarcación es... Un ejemplo, como usted ha hecho la pregunta. San Francisco es una demarcación. Pero, se no vi e independiente a San Francisco. Cada demarcación, los distritos van independientes. Es importante aclarar esa parte. Que al momento del elector, un ejemplo, ir al municipio, o sea, los electores de San Francisco van a votar por el alcalde y los regidores. Cuando van a la peña, van a votar por los directores o por el vocal. Michelle, ¿cuánto delegado debe tener cada partido en la mesa de votación? Un delegado y un suplente. Delegado y suplente. Y las coaliciones de partidos. Porque, por ejemplo, hay una coalición que compone la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista, la Fuerza Nacional Progresista. ¿Cada partido de esos tiene opción de un delegado o por partido o es por coalición? Un partido de alianza, por coalición. La ley establece cuando un partido va aliado a otro, quien representa el partido es quien personifica la alianza. O sea, que en las mesas pueden estar representando esa alianza un miembro del Partido Reformista o un miembro de la Fuerza del Pueblo o de la Fuerza Nacional Progresista. Ya el partido que personifica la alianza tiene que hacer su logística para un delegado y un suplente. Vamos a orientar... Y aquí, San Francisco, para nosotros, y es la pregunta de Amado, el Partido Reformista. Exacto. Que es quien personifica la alianza. Exacto. Michelle, en lo que tiene que ver con la anular, o sea, que los votos queden nulos, que la persona no lo haga de manera correcta, que si vota por un regidor el voto cae el alcalde. En ese sentido, ¿vamos a orientar a los ciudadanos? Bueno, en el caso del voto automatizado, es difícil anular un voto. O sea, esa es de la ventaja que tiene el voto automatizado. Cuando usted se presenta a la pantalla, usted puede verificar por quién está votando, si desea puede retornar y puede corregir esa parte. Ya después de emitido el voto, lo verifica y lo introduce. Pero en el caso del voto automatizado, nosotros, el voto nulo es cero. Pero entonces, ¿dónde no hay automatizado? Bueno, ya eso es la demás demarcaciones que van con boleta física. Michelle, hay una preocupación con los cognatos de mercadeo, compra de votos que se dan fuera del recinto. La Junta, que generalmente lo hacen cerca, la Junta, con su policía electoral, ponen un puestecito ahí de compra. ¿Tendrá control sobre eso? Porque hay una preocupación fuerte sobre eso. ¿Tendrá control sobre eso? Correcto. Porque le pueden dar la orden a un militar cualquiera y decir, háganse de los chivos locos. Correcto. Ya la Junta está haciendo lo conversatorio con la Procuraduría, porque la ley establece el fiscal electoral para perseguir los delitos electorales. Ya en ese caso, la Procuraduría ha puesto a disposición los fiscales en cada demarcación para proceder a hacer y verificar esa parte de esos delitos electorales que tanto se están denunciando. Incluso nosotros como Junta, ya la Junta inició una campaña de publicidad para que el ciudadano denuncie ese delito. Pero tú dices, fiscales electorales, durante el proceso de votación, cualquier equipartido coge su abogado y va y lleva la denuncia ante el fiscal, las horas van pasando y se sigue comprando y se sigue vendiendo. Correcto. No, ellos van a tener que accionar en ese paso. Pero ya va a haber una logística para verificar esa denuncia y dar respuesta a lo anterior. Y una pregunta. En la demarcación de San Francisco de Macorís, el voto va a ser automatizado. Sí. No hay voto manual. Correcto. En San Francisco y los cuatro distritos. No hay alguna proyección de cuántos votos nulos podrían haber. Bueno, en el caso del voto automatizado, no hay voto nulo. Ok. Porque no hay forma de usted anular el voto en la pantalla. Ajá. Exacto. O sea, si alguien se equivoca, si yo voy a... Sí, pero no hay voto automatizado. Por eso ustedes ahorita van a observar cuando usted selecciona, usted puede retornar en dado caso. Ok. O sea, que es diferente a un marcador. O hubo un caso en la primaria de la... Sí, ninguno. Ninguno. Se metió. Eso se quitó. Eso ya en la pantalla no se visualiza ninguno. Entonces no hay forma de que un ciudadano para demostrar su disgusto, decir, no quiero votar por nadie, pues que él propiamente diga, voy a votar por ninguno. No, en este caso no está esa parte. Porque cuando ya son elecciones generales, usted va y tiene que seleccionar primero un partido de su preferencia. Y automáticamente ahí el partido lo representa el alcalde, valide el alcalde y luego posteriormente verifica a los regidores para el voto preferencial. O sea, en el caso de los regidores sí existe la opción que decía no deseo ejercer la preferencia. Ok. Entonces sí ahí, si usted no quiere votar por ninguno de los regidores, le da no ejercer la preferencia. La preferencia. Bueno, buenos días a Michelle Frías, que nos honra con su presencia aquí en el día de hoy. Y buenos días a la gente que nos ve a través de Telenor Canal 10 y Telenor.com. Lo que pasa es que me mudé antes de ayer y no hay cosa más difícil que ese. Todavía estamos buscando cosas, sacando cosas. Medio perdido. Michelle. Es fácil. Bueno, ya, ya. Van cuatro, es el pelea cuando uno lo deja. Aprovechar. Sí, sí. Si me trares algo. Anótasela ahí. Te van cuatro. Continúa, continúa, Abraham. No, no. Adelante, adelante. En el proceso de que me quedé un poco corto cuando la pregunta de Fulvio es si se tiene por parte de la Junta los miembros de policía o militares que serían en principio lo del orden público y la protección de las votaciones, pero también si la Junta tiene la denuncia, tienen presto a estos militares que deben intervenir para apresar, para intervenir hasta que el fiscal llegue. Por eso, yo le digo, la Junta está en esa coordinación para hacer esa logística. Independientemente vamos a estar coordinando, como le dije, para ya como esta parte del delito electoral, ya tenemos que estar coordinados con la Procuraduría. Pero eso no es una responsabilidad directa de la Junta, eso es una responsabilidad de la policía, que tiene un cuerpo especializado para esos días. Sí, pero ellos no se movilizan. Bueno, pero la Junta no es responsable. Y frente a ellos se les dijo y no hicieron nada. Bueno, se va a hacer esa logística, por eso ya la Junta se va a tomar esa medida. El tribunal está haciendo la coordinación con la Procuraduría para establecer una logística para verificar esa denuncia. Michelle, en el caso del recinto, entran los ciudadanos que van a ejercer su derecho a la votación, pero fuera está todo el otro tumulto que está esperando, ¿verdad? En esas medidas de seguridad, ¿incluye fuera también que haya orden durante el proceso? Sí, sí, incluye fuera, porque la logística, Fulvio, y es bueno que los ciudadanos al momento de presentarse a cualquier recinto colaboren con esa medida. O sea, la medida es que el elector organizadamente entre al recinto, de manera que cuando ejerce el derecho al voto, que se le entinte el dedo, que abandone el recinto para darle la oportunidad a los demás electores que vienen a ejercer su derecho al voto. Es decir que dentro del recinto solamente va a estar el delegado y el suplente. Bien. En cada partido. Y la fila naturalmente se va a organizar dentro de los recintos. Pero no van a ver dentro de ese recinto lleno de distintivos y cosas. Ahora, ¿cuántos electores? Vamos al simulacro. Vamos al simulacro, porque el tiempo se nos puede parecer. Vamos para el simulacro, pero voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos electores tiene San Francisco de Macorís ya empadronado? Doscientos. Doscientos treinta y seis mil hay aquí en San Francisco, en el todo, en el casco de la ciudad, en el municipio completo, incluyendo los distritos. Tenemos unos ciento setenta mil electores. Perfecto. Muy buen dato. Vamos al simulacro, Michel. Era necesario esa pregunta. Vamos al simulacro para que uno ve para todos. No, para ti. Bueno, que a partir de ahí tú... Brasil, ya. Vamos al simulacro, vamos al simulacro. Pero que el simulacro está aquí. Nosotros podemos seguir hablando. El simulacro mientras... No, porque tenemos que enseñar a la gente. Y vea cómo es el proceso. Vamos a explicar... Yo me tengo que retirar, lamentablemente, porque tengo audiencia. Veo los equipos ahí. Veo los equipos ahí... Es importante... Es importante que el ciudadano identifique. Tenemos la laptop o la tablet, que es la unidad de verificación que está integrada por el elector. ¿Cuál es? Vamos a señalarla. Se puede hacer. Yo puedo ir a votar. Claro que sí. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer el proceso a la llegada. Vamos a darle una cédula al operador que está allá. Para que Francis le dé su cédula. Si pueden hacer un amplio, camarón, porque está aquí, por favor. Un amplio que se vea, porque estamos... Una cédula para... ¿La cédula suya? No, no. La cédula suya. La suya. La suya. Ah, bueno. Vamos a hacerlo con Fulvio. Exacto. Vamos a hacerlo con Fulvio. De frente, de frente. Aquí, aquí. Bócalo aquí, de frente. Exacto. Yo llego... Exacto. Entregó mi cédula. Perdón, un momentito. Al presidente del colegio, exacto. Entonces, el presidente va a leer el cuegre de la cédula. Si ustedes ven, aparece automáticamente la foto de Fulvio. Y le va a pedir la huella datilar. Coloque su huella datilar. Cualquiera de los diez dedos de la mano. Presiónelo bien. Colóquela nuevamente. Colóquela, Fulvio, la huella. Exacto. Usted ve, automáticamente lee la huella. Aparece la boleta. Entonces, seleccionó el partido. Le damos a continuar. En la urna. Entonces, ahí ustedes ven, si podemos observar, lo vamos a hacer nuevamente para que la población lo vea. Ya validamos el elector. Ya estamos en la urna de votación. Entonces, ya ahí en la urna de votación, en el caso de Fulvio, va a elegir uno de los partidos que presenta. Él ya le dio al partido. Exacto. Ya le dio al partido y procedió al regidor. Entonces, ustedes ven, ahí le van a figurar la cara de los regidores. Le trae la fotografía y le va a dar a imprimir el voto. Entonces, ya automáticamente sale esa la boleta, la cual va a doblar y la va a introducir en la urna. ¿Verifica el voto? Claro. Verifica el voto y lo introduce en la urna de votación. Exacto. Vamos a hacerlo de nuevo con otro de los jóvenes o con la joven que tiene la cédula. ¿Tú tienes la cédula, Carolina? Vamos a hacerlo otra vez. Exacto. No, en el caso de Fulvio, no lo podemos hacer de nuevo porque ya el sistema le verifica que usted ejerció el derecho al voto. Excelente. O sea, si lo podemos hacer, vamos a leer de nuevo el QR de la cédula de Fulvio. En caso de que yo quiera irme a otro recinto, va a ir a dos cédulas. A ese recinto. Hay muchos que tienen dos cédulas. Entonces, mire, si le damos de nuevo, ya darle una toma a la lata, mire lo que nos dice, ya ejerció su derecho al voto. Ya porque la leyó la vella no le dieron, no, ya votó. Exacto. Ya si un elector se presenta al colegio diciendo, no, yo no he votado, no, ya usted votó. Entonces es importante, si tienen otras cédulas, uno de los jóvenes para... Vamos a ver ¿Quién va a votar? ¿Yo voy a votar ahora? Espera, espera ¿Voy a votar? Sí, con la cédula Es importante Cuando ya se presente El colegio Esa es su cédula Exacto Van a proceder a leerle el QR De su cédula Entonces ahí identifica Ayer ya, como está ahí El sistema le va a pedir que coloque La huella de atila Cualquiera de los 10 dedos de la mano Sí, dale Dale, vamos a Que le da un tiempo para validar Coloque la huella Presión, ¿no? Ahí automáticamente Se habilita la Ahí se automáticamente Se habilita la Urna de votación Exacto Usted selecciona Uno de los partidos Ahí, ahí, ahí Vota por el 1 Que sabemos cuál es lo tuyo Entonces ahí le trae La foto del alcalde O alcaldesa Entonces le da Continuar Entonces le van a aparecer Los regidores Selecciona el de su preferencia Entonces ya le va a dar Imprimir el voto Pero así con el pelo Lado Ya ese es el voto El cual se va a doblar Y se va a introducir En la urna de votación Chequea que esté bien Michelle, una preguntita Una persona que realiza El voto automatizado Por ejemplo Como lo está haciendo Yerjan ahí En un distrito Que sabemos que es manual La persona no sale ahí No figura El ciudadano El franco macorizano En ese distrito Que no está haciendo Que no es automatizado O sea, no sale Bueno, en el caso De los En San Francisco Los distritos Todos vamos automatizados En el caso De las Guaranas Pimentel Si es manual Ahí no saldría La persona O sea, ahí Es el sistema anterior En el cual La junta va a enviar Boletas de manera física Y lo van a identificar Por el padrón Ok Que también En el modelo automatizado Tenemos el padrón Para que el ciudadano Firme Y poder Llevar ese control Entonces Michelle Una vez que una persona Bueno, ya se demostró aquí Una vez que una persona Votó Ya no es posible Volver a votar No es posible O sea, que eso De que si leyó El código QR No, no es posible Volver a ejercer El derecho Y ahora se agrega La huella Sí, correcto O sea, esa es una De las mejoras Que tiene el sistema De que se agrega La huella Datilada Porque el sistema Es importante Ese kit de votación Va a estar cargado Con los electores Solamente Del colegio electoral Donde va a estar Funcionando Cada equipo Correcto Pero entonces Si yo llevo la cédula Independientemente De que no lleve la huella Como quiera No me lo recibe No, o sea Si usted no va Con la huella La huella Datilada Se la va a pedir Para validar Correcto Michelle, una preguntita En lo que tiene que ver Que es la parte Que más preocupa Y que hemos abordado Aquí varias veces En esta entrevista El tema de las sanciones Para los partidos políticos Nosotros hemos dicho Bueno ¿Quiénes son Que buscan Comprar los votos? O sea, no es el colmadero No es el peluquero Son los partidos Las sanciones En ese sentido ¿Qué tan rigurosas son? Las sanciones están establecidas En la ley 1519 Y van sanciones De manera Hasta cárcel Después de 2 a De 6 Hasta 2 años Entonces lo establece La ley En ese caso Carolina se refiere A las sanciones Directamente a los partidos Y a los candidatos Bueno En ese caso De los candidatos Ya la Tribunal competente Que conozca De esa denuncia Establecerá Esa sanción Que está contenida En la ley electoral Una última pregunta Ya Se termina La votación Viene el proceso De la validación De todo lo que está ahí De el continuo Exacto Sí Entonces La transmisión Bueno Es importante Esa es una de las mejoras Que tiene De las sugerencias Que la Junta Ha hecho al sistema En ese caso El equipo Va a imprimir Una relación provisional Para que el Colegio electoral Haga un Conteo Del 100% De los votos Emitidos Manual Excelente Excelente De luego De confirmado Ese conteo Del 100% De los votos Emitidos Entonces Va a emitir El acta definitiva Y la va a transmitir Es decir Que además Cada partido Se le da su copia De acta Es decir Que debe haber Una coincidencia Entre la información Que da el sistema Y el resultado manual Correcto Una última pregunta De mi parte Michel Y en el caso De que aparezcan Algunos Delegados Que no quieran Firmar el acta Independientemente De que no haya Ningún tipo De problemática Esto Conmigas a provocar Una situación futura Bueno Esa parte No invalida El proceso Porque ya Eso es un derecho Que tendrá Cada delegado Ellos pueden Alegar De que no Desean Firmar el acta Pero no No invalida El proceso Te lo digo Porque en la primaria No hubo Ni una impugnación En el país entero Es posible Que ahora Partiendo de que Eso fue Un recurso Que se le utilizó En contra A quienes estaban Denunciando Es posible Que ahora lo haga Entonces No invalida El proceso Es un derecho Que tiene cada delegado Ya si un delegado Tiene que fundamentar En por qué La impugnación De un colegio Y ya luego Proceder a la junta Electoral Al conocimiento De la paz Correcto Bueno Agradecemos Infinitamente A Michelle Frías La presencia En la entrevista Someterse a nuestros Cuestionamientos Y traernos Este Simulacro De cómo se va A votar En las próximas Elecciones Aquí en San Francisco De Macorís ¿Ok? Es importante Si hacerle una observación Que este modelo De voto automatizado Lo tenemos instalado En nuestra oficina En la calle Mella Esquina Sánchez De 8 de la mañana A 6 de la tarde Ya en el día de hoy Estaremos instalados En algún supermercado De aquí de San Francisco Que vamos a Si usted quiere probar Cómo se vota Exacto Todos los ciudadanos Que deseen ir Y ver cómo funciona El voto automatizado Acercarse a la Junta Electoral O a cualquiera De los supermercados Que ya luego Avisaremos En cuáles van a estar Los módulos de votación Para que la persona Pueda orientar Hacer el simulacro Entonces también Como esto es una cuestión Electoral Llamar a los partidos A que enseñen a su gente A votar por Y que los lleven A los puntos Para que vayan practicando Es interesantísimo Que apoyen En la iniciativa De la Junta Bueno, gracias Michelle Muchas gracias Por la entrevista Y por el simulacro Bueno, nosotros Seguimos con más contenido Del programa Pero después de la pausa Vámonos a la pausa Regresamos en breve No se vayan Bien Excelente Eso damos De mañana